Hola mis queridos amigos, pues como están hoy yo quiero presentarles una nueva y hermosa figurita y se trata de una hermosa conejita kawaii me la habían pedido, me la habían dicho, oye por que no este, bordas algo muy kawaii y bueno pues esta es la conejita perfecta para esta ocasión realmente es una conejita dentro de una macetera agarrando unas florecitas muy hermosas, muy sonrientes, muy alegres como todos mis grandes amigos y amigas que están en el canal que realmente son personas maravillosas son personas alegres, positivas y sobre todo buena onda que siempre están al pendiente del canal muchas gracias por acompañarme en este video ya que como siempre lo comento, con nuestros bordados podemos hacer grandes cosas entre ellas podemos hacer almohaditas, podemos hacer unas lindas fundas o simplemente podemos hacer una gran servilleta realmente como ustedes pueden darse cuenta los bordados son doble vista en donde especificamos lo que es el lado definido y el lado pachoncito, suavecito y esponjoso realmente son sorprendentes son este, bordados maravillosos y bueno pues hoy en esta ocasión quiero presentarles el nuevo bordado que se va a bordar en la semana realmente yo la voy a leer como siempre trataré de sorprenderte en cada video espero que te haya gustado el video anterior que es un perrito con todos los tres corazoncitos que realmente tienen una palabra significativa como verán en el otro solo terminamos el bordado realmente vamos a aplicar otra técnica para que realmente estemos convencidos de que nuestras técnicas inventadas o creadas en el momento resulten muy bien este bordado no será la excepción espero que te guste también te invito a que te suscribas a que comentes a tus likes para saber que te gustó esta preciosa y bonita imagen realmente lo hice porque me gustan las imágenes positivas las imágenes alegres porque lo que quiero transmitir es alegría, positividad esa magia en el canal que se da también te invito a que explores el canal ya tenemos muchísimas muchísimas imágenes muy padres que realmente te pueden gustar ve realmente el bordado que está sorprendente está maravilloso y realmente quiero desearte que te la pases super bien en el canal ya que recuerda que el canal fue construido para todos ustedes mis grandes amigos que ven el canal te comento que también esta imagen estará en instagram para que la puedas copiar realmente está hermosa está maravillosa y yo sé que de cualquier forma que tú la desees hacer te quedará realmente padrísima porque ustedes son personas maravillosas que están en el canal muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo video en este nuevo bordado que realmente también va a ser cepillado para que le demos a esta conejita un efecto impresionante y realmente es algo que me gusta sorprenderte impresionarte y sobre todo que nazca esa magia espontánea que hago en cada uno de los videos bueno mis grandes amigos ya no quiero alargar más este video espero que te guste esta nueva presentación de esta bella y hermosa conejita y este bello bordado que lo haremos en las semanas realmente empezaremos ahorita también te comento que las florecitas no sé qué tipo de flor podrían ser voy a asesorarme con una persona que vende flores voy a asesorarme con ella qué colores le podemos hacer también te invito a que comentes qué te pareció esta imagen y también que no te pierdas el próximo video porque realmente estaremos trabajando W estaremos trabajando W estaremos trabajando en la anterior para darle un efecto cepillando ya los corazoncitos y bordando y bordando las palabritas que son significativas y a la vez estaremos trabajando con esta entonces estaremos realmente trabajando el doble pero no importa por ustedes soy capaz de hacer hasta lo imposible por impresionarlos por consentirlo porque se sientan a gusto en el canal porque realmente el canal fue hecho para todos ustedes mis grandes amigos espero que no se lo pierdan y que siempre sigamos adelante creciendo juntos y disfrutando juntos los videos que están extraordinarios están maravillosos y sobre todo porque ustedes son lo mejor que está pasando en el canal nos vemos